Bienvenidos amigos a un nuevo video, el día de ahora nos hemos venido hasta el Parque Balboa El día de ahora vamos a conocer a unos amigos que son viajeros, andan grabando, tienen un canal de YouTube Y tienen un toque especial que viajan en una combi Así que si no los conocen, los van a conocer a continuación Estamos esperando a ver si pasa un bus ahorita No hombre si, vamos a esperar a ver si nos dan ray viejo Si ahorita vamos a agarrar bus, vamos a ir a ver donde más vamos acá en Panchimalco Así que yo creo que por aquí viene el bus ya, le vamos a hacer parada Es el último dicen, la última ruta, hacerle parada, a ver si nos dan chance Hey para donde, para donde van, para donde van Para adelante, dale Para adelante, la vacía, la vacía dicen Así que ya estamos acá dentro de la combi Y ya vamos a hablar más acá con nuestros amigos de Volkswagen Ya les vamos a comentar quienes son nuestros amigos Así que que te parece este día que vamos a estar viajando y conociendo esta combi del año... ¿Qué año me dijeron? Del 73 Del 73 De verdad que me siento muy emocionado pues porque es un automóvil clásico Y me siento como muchos viajeros andan en el mundo verdad Así que más adelante les vamos a estar dando más información de ellos Vamos a conocer un poco de la historia y les vamos a comunicar como aparecen en YouTube ahí Así que mientras, los dejamos con estas tomas Oh 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 Así que estamos acá con nuestros amigos de Vox Vagando, les sugiero que vayan al canal de ellos a revisar su canal, suben contenido muy sano, muy entretenido, son unos viajeros que viajan acá internamente en El Salvador, ¿verdad? Hola amigos, yo soy Dani de Vox Vagando, estamos ahorita en la Vox Aventura con nuestros amigos de El Informático y nos hemos venido a un lugar bastante fresco, que creo que ninguno nos había venido aquí y lo andamos disfrutando, la verdad, andamos paseando por el Parque Balboa, está bien bonito, me decía por ahí Ever, vamos a Vox Vagar, un día le digo, démosle, le vamos a Vox Vagar, así que el día de ahora prácticamente andamos Vox Vagando, ¿verdad? Hoy andan Vox Vagando, no solo Vagando, sino que Vox Vagando, acá en una combi del 87, ¿verdad? Del 73. Del 73. Del 73. Del 73. Del 73. Ya casi 50 años este voladito, imagínate. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienen ya de tener esta combi ustedes? Fíjate que nosotros la compramos hace casi dos años. Sí. Hace casi dos años y le hemos ido trabajando algunas cositas, nos faltan todavía detalles de pintura. Sí, sí. Porque la pintura así no la hemos trabajado casi para nada. Sí, es que ese es un proceso poco a poco, ¿verdad? Que estamos mejorando las cosas. Sí, correcto. Pero la verdad que viajar en un auto clásico es excelente. Ya hicimos una pequeña pausa acá en el Parque Balboa y pues vamos a conocer un poco más sobre ellos, ¿verdad? Ellos son unos amigos youtubers que los hemos conocido a través de esta plataforma. Pues si ahorita los vamos a dejar acá con ellos, vamos a hacerles una pequeña entrevista más. Así que, hey, buenos días. Saludos a todos ahí. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos todos? Bueno, acá les presento a Dani y acá está Adita, ¿verdad? De Volkswagen. Espero les den el apoyo ahí. Y pues este día andamos viajando acá en esta combi, ¿verdad? Ellos tienen esta combi y esto pues es un toque muy especial que le dan al canal de ellos. Dani, ¿qué más nos puede hablar acerca de esta combi? Espérate que este es nuestro Monchito. Se llama Monchito. Ah, ¿tiene nombre? Sí, sí, este es el Monchito. Monchito. ¿Cómo andamos viajando en Monchito? Este es el mero Moncho. Andamos viajando en Monchito que es una combi alemana de 1973. Del 73. Del 73. Ya un carrito casi de 50 años. Ya tiene su tiempo este carrito. Sí, ya tiene buen rato. Y la verdad que estos carros de esa época, si tocas la lata viejo, son lida viejo. No como los carros de ahora. Este es un buen latón, bro. Un buen latón. Sí, la verdad que espero todos los amigos que están viendo este video los apoyen ahí. Se vayan a suscribir al canal de ellos. Ellos tienen muy bonitos videos, educativos, sanos, completamente familiar. Y ahora, Adita, algunas palabras ahí que le quieras regalar a los amigos que están viendo acá el video. Bueno, que gracias también por ver el informático. Gracias a ustedes. Y que sigan apoyando los videos también de ustedes y también de nosotros. Y un gusto, quédense con nosotros y van a disfrutar esta aventura aquí en el Parque Balburo. Así que amigos, continuamos con este video. Nos encontramos ahorita en el Parque Balburo. Está ubicado a cuántos kilómetros de San Salvador? Exactamente los kilómetros ahorita no los tengo, pero ahí va a aparecer en pantalla cuántos kilómetros estamos. Aproximadamente estamos a unos 15 o 20 minutos de San Salvador. Así que está muy recomendable que está cerca de acá de la zona de Panchimalcos. Para que tengan una idea acerca de los planes de renderos. Para que tengan una idea se puedan guiar y si ustedes gustan venir acá al Parque Balburo, pues puedan hacerlo. Sí, aprovechando también que la entrada ahorita está completamente gratis. Solo están cobrando, si vienen en vehículo, el parqueo del carro. 1.50 creo que es verdad? Exacto. Y andamos acá en uno de los senderos que podemos encontrar acá en el Parque Balburo. Podemos encontrar canchas de fútbol, áreas recreativas para niños. Hay columpios, hay unas pequeñas ruedas por acá. ¿Qué más hemos visto hasta el momento? ¿Qué te parece acá el Parque Balburo? Pues la verdad que está excelente. Solo llevamos como unos 10 minutos máximo. Cansado ya vio. Es bastante amplio el lugar. La verdad que tiene bastante extensión territorial. Se lo recomendamos. Así que por acá están los amigos de Volkswagen. ¿Qué tal? ¿Qué piensan acerca de acá del parque? ¿Cómo está? Está parecido. Está bien chivo. Sobre todo el clima. Está súper. Bien fresco. Bien agradable. Se lo recomendamos, ¿verdad? Bien recomendado. Totalmente, sí. Cuando puedan, venganse a dar una vuelta aquí. Y venganse en días de semana porque está súper solo. Y estamos a pocos minutos de San Salvador, ¿verdad? Sí, hombre. Estamos bien cerca. Si venimos, ¿qué? A media hora, lo más. Veinte minutos. Veinte minutos. Y veníamos despacio en Monchito, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, vamos a seguir con este video. Vamos a ir a conocer más acá del parque. Junior, ¿qué te ha parecido el parque hasta ahorita? Ya llevamos bastantes minutos caminando, ¿verdad? Excelente. Solo que tienen que preparar su cuerpo para la caminada, ¿verdad? Sí, exacto. Al entrar al parque, ¿verdad? Nos tomaron la temperatura y uso obligatorio de mascarilla, ¿verdad? Sí, correcto. Las medidas de bioseguridad son las que se deben de respetar para venir a estos lugares. El lavado de manos o aplicación de alcohol gel, la toma de temperatura y la mascarilla. Es lo único y pueden disfrutar de acá del parque, ¿verdad? Perfecto. Así que vamos a continuar con este video. Vamos a ir a ver qué más encontramos acá dentro del parque. Música hemos hecho otra pausa verdad acá dentro del parque y ahorita podemos a conocer un poquito más de monchito correcto correcta nos van a mostrar ahorita cómo está la parte del motor del vehículo que tienen ellos acá que es una combi del 73 si no me equivoco si exacto así que vamos a ir a conocer y atrás tras el motor mira si este es un motor completamente diferente a todo lo que se ha visto la verdad que yo pensé que lo traje para adelante Dani qué tipo de motor es este es un motor volkswagen enfriado por aire 1600 piense que mucha gente no lo sabe pero el motor de los de este tipo de vehículos viene en la parte de atrás en la parte de atrás es un motor enfriado por aire diseñado oíste esto diseñado por ferdinand porsche o en los años 35 40 por ahí más o menos que era cuando por ahí se los pidió esta es la parte que no mucho les gusta se lo pidió a adolf hitler diseñar este tipo de motor ponerle bien bien chiva la historia este tipo de vehículos y Dani algo que me llama bastante la atención y que algunas personas estarán preguntando cuando tú dijiste enfriado por aire a qué te referís interesante la mayoría de vehículos la mayoría de motores usan algún tipo de líquido refrigerante para poder enfriar el motor en este caso este no este no lleva refrigerante no lleva ningún tipo de líquido de nada esto lo único que le enfría es el aceite que es la vida del motor prácticamente y adentro lleva también una turbina que por eso es que oyen que se oye un poquito más ruidosos cuatro vehículos porque esa turbina se encarga de enfriar ese mismo aceite y también de enfriaremos o sea que en pocas palabras se puede decir que esta combi no trae un radiador como los carros normales que lo traen enfrente y trae agua no no trae este tipo este modelo no porque es de los modelos anteriores la verdad que está interesante este dato de que muchas personas no lo saben verdad y mira el motor si quieres veamos el motor es un motor tradicional de 1600 así se conoce porque son 1600 se tiene los pistones a los lados y bueno aquí anda ya su sistema electrónico está prácticamente es todo el motor ahí tiene su carburador porque todavía un motor carburado las fajas tienen sus fajitas bueno el filtro de la gasolina y todo este es un motor bastante interesante la verdad es es diferente a a lo que conocemos comúnmente en la mayoría de vehículos los amigos se estarán preguntando cuántas velocidades tiene esta combi a esto es lo bueno miren este es un vehículo no para correr con eso les digo todo este vehículo es para que ustedes vayan disfrutando del paisaje para que vayan avanzando viendo el paisaje lo bonito solamente tiene cuatro velocidades para adelante y una para atrás que es el retroceso la verdad que está interesante tal vez más adelante podamos ver cuando él haga los cambios ahí adelante y se lo vamos a estar mostrando en el vídeo bueno así que vamos a continuar con este vídeo y y Y como les decíamos Que les íbamos a mostrar la parte de adentro De la combi, ahorita nuestro amigo Dani de Volkswagen Nos dio la oportunidad de podernos subir acá A su combi La verdad que les vamos a mostrar ahorita como es un poco por dentro La combi, ellos andan por ahí Grabando pero ya nos dieron el permiso Bueno para empezar tenemos ahí lo que es El velocímetro verdad, ahí tenemos Hasta cuanto Corre esta combi Tiene hasta 140 kilómetros creo A 140 kilómetros Por acá tenemos uno de los marcadores Aquí podemos ver luces altas, luces bajas Tanque de gasolina Vías direccionales Me imagino esta combi tenía ventiladora Acá está por una salida Me llamó mucho bastante la atención lo que son los espejos Mira Son como las ventanitas Si quieres que te entre viento o no Acá cierran las ventanas Los espejitos son bien chiquitos, bien prácticos Acá tenemos lo que es la palanca de los cambios Acá tenemos si no me equivoco Este es el freno de mano verdad Y pues por acá tenemos lo que es El retrovisor Ahí al fondo podemos ver el espacio Que tiene para dos asientos Pero ahorita solo andan uno Para andar más cómodos Esta combi está súper cómoda Me ha gustado, está excelente Viajando en Monchito viejo Así que ahorita ya son aproximadamente las dos y media de la tarde En la una Por ahí así Y ya vamos a buscar que comer Acá también hay algunos chalets, cafetines Donde venden pupusa Venden pollo Venden carne asada Y diferentes platillos que podemos comer acá En el parque Balboa Así que ya les vamos a mostrar que vamos a comprar el día de ahora La verdad que estaba bonita la decoración Para en la noche Con los foquitos Se va a ver bonito Así que por acá nos vamos a estar instalando Vamos a ver que pedimos A ver que almorzamos La verdad que está bastante bonito Acá verdad Sí, aquí vamos a ver que almorzamos Son aproximadamente como la una de la tarde ya Por acá tenemos el menú Café de hierro Es acá donde vamos a almorzar el día de ahora Y pues ya vamos a ver que más Bueno, vamos a ver que tiene el menú acá Y vamos a ver que pedimos de almorzar Vemos que tienen hamburguesa Ahí está la variedad de menú que tienen Carne de res, carne de pollo Hay pupusas Mira, de arroz, de maíz Hay almuerzos también Carne asada Para lo que ustedes quieran Así que ahí está Ahí están los precios Así que vamos a ver que pedimos el día de ahora Bueno, ahorita vamos a ver aquí Que es lo que nos tienen que ofrecer En el café de hierro Es aquí, ¿verdad? Sí, correcto Café de hierro Aquí se le atiende desde las 12 del mediodía Hasta las 6 de la tarde De lunes, de martes a viernes Fin de semana Se le atiende de 8 de la mañana Hacia las 8 y media de la noche Por el momento le tengo ahorita Lo que son almuerzos Hamburguesas Paninis Carne asada Gallina asada Y pollo asado Están súper exquisitos Y las pupusitas que no pueden faltar acá, ¿verdad? También le tengo lo que son bebidas Es súper frías Lo que son frozen Frappés Capuchino Pechay Helados y calientes Para que usted pueda degustar Con este clima Que está tan fresco Y tan rico Para disfrutar de un buen almuerzo Una pregunta ¿Alguna especialidad de acá Del restaurante que tengan ustedes? Así que aquí Nosotros no identificamos Por lo que son las hamburguesas Y los paninis Yo le invito a que los prueben Y verá que se va a quedar encantadísimo Ok, entonces ahí está la invitación, amigos Para que si ustedes quieran venir acá Al Parque Balboa Ya saben dónde venir A comer, a almorzar o a cenar, ¿verdad? Bueno, vamos a ordenar entonces Ya, amor Y yo Ordenemos Vale, ¿vos qué vas a querer hoy? Fíjate que yo quizás hoy quiero una hamburguesa Una hamburguesita, vale Hamburguesita De un cuarto Sí, perfecto Un cuarto de libras Sería complejita, ¿verdad? Sí Ok Y bueno Yo voy a ordenar unas pupusas Yo voy a querer Tres pupusas de frijol con queso Ok ¿Le gusta de arroz o de maíz? De arroz Al salvadoreño tampoco le importa la hora Desayuno, almuerzo o cena Las pupusas son lo ideal Nunca va a ser malo eso Así que yo también creo que voy a pedir unas pupusas Ya le voy a decir ahí a él de cuáles Por el momento pausamos Y seguimos con este video Continuamos acá en el parque Balboa Y por acá les voy a mostrar que ya pues nos sirvieron la comida Ya está por acá los cerrados alimentos Así que acá estamos compartiendo con Junior Con los amigos de Volkswagen Por ahí tenemos unas ricas y deliciosas pupusas Ahí están viendo Las vamos a acompañar de gaseosa Por ahí está Adita también Ahí está Va a disfrutar de una hamburguesa Y por acá está Dani ¿Qué tal la están pasando por acá? Oh, está súper chivo Tomándole a la comida Porque ni modo Hay que comer Vamos a degustar Junior, algunas palabras ahí Excelente Haciendo la invitación Por si ustedes quieren venir acá A disfrutar de un momento tranquilo Pueden venirlo a hacer Y disfrutar de una rica pupusa Exacto, exacto Adita, unas palabras ahí ¿Qué tal se la está pasando acá en el parque? Pues yo aquí Bien bonito Ahorita disfrutar de una gran hamburguesa Que me está llamando Hasta decir ya no Ahí están las palabras Así que amigos Les recomendamos A que vengan a disfrutar acá Este día Nosotros vamos a estar almorzando Así que continuamos con este video Después de que ya nos dimos esa rica y deliciosa comida Estamos acá con la persona que nos atendió ¿Alguna invitación para todas las personas que están viendo este video? Sí, claro que sí Le hago una invitación A todos aquellos compañeros que nos están viendo ahorita A que nos visiten en los planes de Renderos Ya que este parque Balboa es súper bonito Usted puede venir a correr Puede venir a caminar con alguien especial ¿Verdad? Y la seguridad es envidiable Todos nosotros estamos muy bien acá Listos para atenderle Y que usted se sienta complacido con todo lo que el parque Balboa le ofrece Perfecto ¿El restaurante cómo se llama acá? Nosotros nos localizamos como Café de Hierro Nos puede visitar en el parque Balboa Sector del Dios del Hechizo Local número 4 Ahí estamos para atenderle Perfecto Bueno, ahí está la invitación para que vengan a Café de Hierro Así que un gusto Gracias por la atención Gracias, muchas gracias Bueno, ahí estamos Ya estamos casi por salir Y pues lo que acabamos de encontrar ahorita Acá en la salida Es la calle que va para la Puerta del Diablo ¿Verdad? Correcto En la parte de la frente hay unas ventas Los platillos típicos Las tortitas de elote Y todas esas cosas Exacto Así que acá andamos este día turisteando Ahí está la calle que va para allá Para la Puerta del Diablo Y pues Si la siguen recta van a dar a la Puerta del Diablo Exacto, exacto Así que ahí podemos observar que hay diferentes ventas ¿Verdad? A la orilla de la calle Bueno amigos Hemos llegado al final de este video acá en el Parque Balboa Y conociendo más acerca de nuestros amigos de Volkswagen ¿Qué les pareció este video acá en el Parque Balboa? Excelente La aventura estuvo buenísima Me llega Gracias amigos por habernos invitado Acuérdense Suscríbanse al canal de estos chicos Está buenísimo el contenido que están haciendo Y si quieren Vayan a darse una vuelta por nuestro canal ¿Verdadita? ¿Cómo se llama? Nuestro canal es Volkswagen Y el de ellos es el informativo Correcto Así que le hacemos la atenta invitación Para que vayan a apoyar a nuestros amigos de Volkswagen Ya que este día pues nos trajeron En la combi a Volkswagen Hasta acá a Panchimalgo ¿Tus palabras? Pues la verdad la hemos pasado genial El parque está excelente Pues un clima totalmente agradable Y pues que más decirles Que vayan a apoyar acá a nuestros amigos Espero que se suscriban y se reporten con ellos Y vayan a ver el video al canal de ellos Así que gracias por todo Y nos vemos en la próxima aventura Hasta la próxima 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 パ Bye Juran